Los acontecimientos en la Argentina son bastantes y muchos desvirtuados por la pauta publicitaria del PRO, sobre todo de Horacio Rodríguez Larreta, que varios de los temas que vamos a estar charlando ahora, inmediatamente ya está en línea con nosotros el asesor tutelar de cámara, Gustavo Daniel Moreno, tienen que ver creo con la deformación de la información y ocultamiento de una problemática. Y en el tema educativo, la toma de colegios, el conflicto con el nuevo programa que quiere instalar Larreta con su ministra de Educación, Soledad Acuña, creo que se confiaron en la primera semana con la toma de 7 o 8 colegios y no dar la importancia, confiando en que la pauta publicitaria iba a bloquear el tema. Ya cuando se tomaron 30 colegios no había pauta que bloqueara el tema y esto movilizó a la prensa y hoy esa agenda en todos los programas, agenda en la calle y demás con fuego cruzado, cruzado de parte del gobierno hacia los padres que acompañan a sus hijos que están tomando, hacia los chicos que están tomando. Y para entender un poquito qué es lo que está pasando, el asesor tutelar es una especie de fiscal de los pibes y Gustavo Daniel Moreno es protagonista de esta historia que empezó ya hace algunas semanas con algunos colegios tomando y que hoy, bueno, como bien decía recién, se propagó. Así que Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, contanos qué es lo que está pasando con la toma de colegios y la posición del gobierno respecto a los chicos, a los padres, se está endureciendo el conflicto y el diálogo que iba a llegar finalmente está bloqueado. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué nos puedes contar? Es exactamente así, nos costó mucho llegar al diálogo con la ministra Acuña, de hecho recién los chicos pudieron ser recibidos por la ministra en la audiencia de mediación que llamó la Defensoría del Pueblo hace cerca de una semana. A partir de ahí se sucedieron algunos hechos bastante buenos, como pueden ser los logros que han tenido los chicos y la conferencia de prensa que van a dar en el día de mañana, donde esperemos buscar algunas alternativas también a las tomas. Ahora, pareciera ser que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional también, porque salió a hablar el ministro Garabano, está endureciendo la posición, al menos en los medios, yo creo que también con una lógica de resguardo de su propio electorado que quiere una salida punitiva a todo lo social. Pero la verdad que esto perjudica los acuerdos, por otro lado hemos visto algunas opiniones en algunos medios gráficos también, desde el otro lado de algunos padres o vicerectores o rectores que pareciera ser que quieren defender las tomas. La verdad que tenemos que ir a un camino de resguardar los derechos, los chicos nos dieron un ejemplo de lucha política en cuanto a la parada de información pública, la participación activa, el cuestionamiento de una reforma que no estaba visibilizada. Así que me parece que deberíamos serenarnos los adultos, esperar mañana la decisión de los chicos y evidentemente a partir de ahí encontrar también un camino de diálogo. Y hablabas de logros de los chicos, sabemos que este programa fue instalado ya a 4 meses de terminar el año, fue volcado primero por un powerpoint que se habría filtrado de solo algunas imágenes, pero nunca de manera oficial, recién de manera oficial fue el 21 de septiembre en la página web del gobierno de la ciudad. O sea, de primera mano los chicos tuvieron que tomar los colegios para que los escucharan porque había un programa que ya estaba en marcha o que se estaba publicitando, esto es así. ¿Cómo fue la instalación del tema de la reforma? Bueno, lo primero que hay que decir es, como bien dijiste vos, que esto se había instalado con algunas pequeñas reuniones con los chicos y con los docentes de algunas escuelas respecto de un proyecto que nadie conocía. Como bien dijiste vos, también los chicos obtuvieron muchos logros en este proceso como son la visibilización de una reforma educativa que se quería imponer de manera inconsulta, reclamaron información pública sobre la reforma, esto la ley les otorga la participación activa también, ante la falta de escucha del Ministerio de Educación decieron evidentemente ser escuchados y tomaron las escuelas. Yo no estoy justificando las tomas, pero no estaríamos hablando quizás vos y yo y un montón de medios si los chicos no hubiesen tomado estas escuelas para ser escuchados. Lograron ser escuchados, soportaron la criminalización evidentemente de la medida que llevaban adelante a partir de un instructivo que sacó el Ministerio de Educación. Entonces me parece que hay que tener en cuenta todas estas situaciones que además se transcribieron en un acta de mediación donde lograron obviamente que la Ministra les garantice las clases de educación sexual, un protocolo de violencia de género. Lograron el primer documento oficial sobre la reforma educativa y la reforma ya no se va a aplicar en todos los colegios, se va a aplicar en 17 y además en primer año. Ahora sí, nos sigue faltando información pública respecto de cuáles son las 17 escuelas y por favor ojalá que la Ministra recapacite y que haga lo mismo que hizo Burrich y suspender la reforma por un año para su debate. Vi un documento, esto que está señalando, por un lado en la cuestión de la reforma educativa de fondo que serían estas pasantías gratuitas que el gobierno le da otros términos, lo califica de otra manera, pero en ese sentido sería la mitad de la cursada de quinto año realizarla en una ONG o en una empresa sin pago, pero vos hablás de otros temas que los chicos impusieron en la agenda y que lograron instalar, que es la cuestión de género y educación sexual. Eso se habla muy poco. Es exactamente así. Parecía que los únicos que hablan son los usuarios, que son las mujeres y en este caso las chicas y los chicos del estudiantado. La verdad que es un gusto trabajar muchas veces con los chicos y ver cómo desarrollan sus propios procesos. Obviamente, yo lo digo, me parece que las tomas tienen su temporalidad, quizás ya tenemos que pasar a otros planos. También hay que tener en cuenta que la ministra ha suspendido las salidas directas y las experiencias didácticas, se amenaza con el ausentismo, me preocupan mucho también los procesos de recuperación de diciembre y marzo, es cuestión que también los alumnos deben evaluar en cuanto a la necesidad de buscar alternativas a esta medida que están llevando adelante y yo tengo la esperanza de que mañana en la conferencia de la prensa tengamos alguna respuesta muy gratificante, lo que no implica para nada bajar los brazos con respecto a la suspensión de la reforma, ni ellos ni nosotros, y obviamente también valorar este proceso político que han llevado solas. Y Gustavo, vi dos cosas. Por un lado, el rol que tienen los sindicatos docentes, porque esto afecta no solo a los chicos que están en el secundario, sino a los trabajadores en las escuelas, y no veo protagonismo de los sindicatos. ¿Qué está pasando con los sindicatos? ¿Están discutiendo por tracadentes? ¿Están acompañando el proceso? ¿Qué nos podés contar? Nosotros, nos llamó públicamente la atención que inicialmente esto nos hubiese acompañado, al menos de lo institucional, no digo que rectores, docentes, nos hubiesen acercado a los chicos y nos estén hoy con los chicos, digo, de lo institucional no vimos una respuesta clara, lo transmitimos, así como tampoco una respuesta institucional, con raras excepciones de alguno, ¿no? Y, sí, no, te quería preguntar también respecto del congreso pedagógico que los chicos están convocando en este documento que publicaron. ¿Esto sería algo superador? Digo, desde la asesoría lo acompañarían. ¿Cómo lo ven? Nosotros vamos a esperar, más allá de este documento que ellos quieren, a ver cuál es el pronunciamiento de ellos mañana a las 4 de la tarde, nos volveremos a juntar con ellos como lo hicimos el viernes pasado, vamos a evaluar la situación y, obviamente, me parece que la reforma hay que debatirla, hay que debatirla en un marco pedagógico, si es el congreso, mejor así. Y decías que te reuniste el viernes pasado, después salieron algunas notas, o una nota puntualmente en Página 12, me hice rector señalando un poco que vos estás impulsando a que los chicos dejen la toma, y, bueno, y él hacía la defensa de la toma. ¿En qué posición está la asesoría, tanto la de primera instancia como la tuya? ¿Nos podés eso aclarar? Nosotros defendemos claramente el derecho a la información pública y el derecho a la participación activa de los adolescentes en el debate de la reforma educativa. En cuanto a las tomas, creemos que, evidentemente, cuando los chicos no fueron escuchados, obviamente se hicieron escuchar, y la forma de hacerse escuchar es a través de las tomas. Hoy me parece que han avanzado bastante y que hay que repensar, obviamente, esta medida para buscar medidas alternativas que tampoco los perjudiquen. Evidentemente, las tomas, la prolongación de las tomas, va a perjudicar el derecho a la educación no solamente de ellos, sino de toda la alumnada. Quedó clarísimo, Gustavo. Estamos al habla. Ojalá que tenga éxito el trabajo que están realizando también con Mabel López Oliva, la asesora tutela de primera instancia. Y, bueno, ya sabés que tenés el apoyo de Bloque de Bien Común para esta tarea de conseguir el diálogo y de lograr que la educación de los pibes cambie para mejor. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, y todo mi apoyo para ustedes. Gracias. Un abrazo. Gustavo Moreno, asesor tutelar de cámara aquí en la Ciudad de Buenos Aires, contando sobre el conflicto de las escuelas tomadas en la Ciudad de Buenos Aires.